Y también ha tenido después una carrera de actriz maravillosa. Si bien se ha creado el estereotipo de que las mises después son actrices y no todas son actrices con éxito, Mónica ha resultado una maravilla como actriz. Léanse la vida de Dostoyevsky y entenderán por qué nace Crimen y Castigo. Todavía me faltan campos, por ejemplo me falta el campo del cine. Mira, vamos a escribirle a los directores ya mismo. Se me está alborotando lo de las películas en la cabeza. Películas, películas. En el caso tuyo, Mónica, es decir, tu personaje, es una mujer sufrida, sumisa, no tiene escapatoria ante la vida, pide clemencia por la vida que lleva. ¿Ese es Simón? Yo que es a cinco. Cuando él pasó ese guión frente a mí, yo sentí un escalofrío. Siento que están muy oscuras. Las noches están desoladas y cuando aparece una luz, un carro, en vez de sentirte acompañada, lo que te da es miedo.